Convirtió el seguro imponente para Mactar Gijek, Meino, 6'75 para Meino, segundo de la tarde, el de 6'75, el de Newport, encara el aro, busca el cristal y dos más para... 9 de posesión, deberá empezar a mirar el aro Germain, con qué facilidad se decisó, se decisó, 6'75 para Germain, lo flotan, no puedes flotar a un jugador de esta calidad, lo advierto, no es más para, ya lo rebote, cuarto de la mañana para Diego Alderete, 6'75 para Germain, con Meino, desde 6'75, imparable Meino. Bad Boys de Chuck Taylor, sí, él era el peor de todos, ni más ni menos, estamos hablando que de Ricky Mahorn. Pues sí, Germain Merrow ha superado como máximo anotador histórico, Germain, intentando alterar, cambiar, 7 minutos de juego, valorando 20, y oportunidad para colocarse, si convierte, este último lanzamiento. Para Diego Alderete, le flotan, flotan a Germain Merrow, imperdonable. De robar, Ani Llorel, roba el balón, Germain Merrow, cristal y dos para Germain, 30. Adrián Galvez, Merrow, se deshace de la defensa de Marín, Merrow, dos más, 32, imparable. ¡Gracias!